Con un letrero que dice desvío a Marcabelí y una flecha son los indicadores que ponen al tanto a los que de cierta forma se dirijan en vehículo al centro del cantón o precisamente a Marcabelí, siendo la calle 23 de febrero la que esté habilitada para este desvío. Sobre esto, varios detalles entregó Alexandra Espinosa, comisaria municipal. Sí, pues se ha tomado en cuenta tres calles principales, la calle 10 de agosto para las personas que vienen desde Marcabelí para que salgan por ahí a lo que es la costa y esta calle 13 de noviembre para lo que es Loja e incluso la 23 de febrero cuando pasen, ingresen al cantón con carga pesada y todo eso, para cualquier tipo de autos o carros que ingresen para ahí no hay ningún problema, con lo que es el ingreso. Sí se ubicó un tipo de aviso, de señalización para que sepan dónde mismo poder coger la vía. Fíjense para que no tengan ningún tipo de inconveniente las personas que vienen manejando los vehículos. En este caso mencionamos las calles. Es la 13 de noviembre, que es para salir, que está justamente pues ya, a ver ya la conoce, va a ser el mercado y la 10 de agosto que es para salir a lo que es costa y la 23 de febrero que se le ocupa incluso ahora para el ingreso y para salir. ¿Aviso usted pertinente prácticamente a este tipo de envío para que no haya ningún inconveniente? Sí, pues realmente se han aplicado los avisos con rótulos, pero sin embargo les doy aviso a todos ustedes, a las personas que son los dueños de los vehículos, para que tengan en cuenta y seamos precavidos y vayamos despacio en los carros para evitar algún tipo de desgracia de que los niños tal vez se crucen en las calles y llegase a pasar algo. Para evitar eso yo les pido de manera especial que en esas vías vayan más bien despacio, pero como ahora estamos con unas fiestas, es probable que tal vez haya un niño por ahí para evitar eso y yo les pido de manera especial que vayan despacio todos ustedes. Ya iniciando las fiestas patronales del Cantón Balsas, ¿cómo veo usted? ¿Todo se está llevando con total normalidad o ha habido ciertos inconvenientes en este caso? Realmente sí, sí ha habido ciertos inconvenientes, pero pequeños que incluso se los ha podido solucionar y sí, sí se está llevando con total normalidad porque no ha habido problemas grandes como para que haya algún tipo de discusión ni nada por ahí. En este caso, sin duda alguna, se espera que de las fiestas patronales se los celebre de lo mejor. Pues sí, se espera que todo esto pase y sea de la mejor manera, de que no haya ningún tipo de inconveniente, que sea tranquilo y que la gente lo disfrute, pues las fiestas son para todos nosotros y las personas que nos visitan. Realmente, como ellos por primera vez se ubican espalda con espalda, pero como antes lo había mencionado, se los colocó así con la finalidad de no perjudicar a los comerciantes que son de aquí de Balsas, para que ellos no se perjudiquen y los puedan vender y pues todos ganemos en estas fiestas. ¿Todo se ha visto con normalidad? Sí, no hay ningún problema, no ha habido hasta ahora ningún tipo de problema. ¿Qué mensaje le dieron a nuestros ciudadanos? Bueno, primero que nada, espero que sepan disculpar si tal vez por algún motivo se les movió a algunos puestos y se les ha perjudicado a unos o a otros. Espero que sepan entender que es por motivo de fiesta que esto ya una vez que se termine va a quedar la vía libre y no va a haber ningún tipo de inconveniente. Gracias por ver el video.